Jefferson ¡Ay! Menelo Jefferson ¡Ey! Y el Chelito aquí lo tenemos grabado en el 2022 ¡Número 6! Chelito un saludo hoy para sus fanáticos ¡Ey! ¿Cómo está la raza? Saludos, se les saluda desde Baltimore, Maryland a toda la raza activada ¡Eso me llega! ¡Número 6! ¡Uno! ¡Baila, baila, baila! ¡Y el número 12! ¡Oye, 10! ¡De 12, 10! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! Vamos a trabajar, amigo ¿Estás ready? ¡Sí! ¡No lo vayas a trabajar! ¡Vamos, sí! ¡Mira la otra ya, cambiando! ¡A ver! ¡Enséñalo que tienes! ¡Yo también de mi mamón! ¡Prenda con mi mamón! ¿Y la otra qué dices? ¡Enséñe, enséñe, enséñe! ¡Limoncillo! ¡Limoncillo! ¡Aprende! ¡No! ¡No! El color no es verde! ¡Corrigiendo es verde! ¡Verdad! ¡Por fin! ¡No se dice popa que se dice... ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Cómo se dice? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Dile a tu mami! ¿Cómo se dice? ¡Dile! ¿Cómo se dice? ¡Verdad! 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 ¡Sí! ¡Verdad! ¡Ah! ¡Ey! ¡Lo dijiste mal! ¡Yo también! ¡Ya está flor también! ¡Ey! ¡Pajonuda! ¡Ay! Aquí está el... Bonita. Que le dicen... ¡Tasten! ¿Vamos a trabajar, amigo? ¿Estás ready? ¿Vamos? ¿Estás muy cansado? ¿Y la novia? ¿Novia? 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 ¡Tóquete! ¡Tú confundo! ¡Tú confundo! ¡Amiga! ¡Nos vemos luego! ¿Ok? ¡Paz! ¡Amigo! ¡Y no me vas a tomar una foto de mi auto! ¡Paz! ¡Nos vemos! ¡Yep! ¡Geofferson! ¡Bye! ¡Chau! ¡Ay, mamá! ¡Los vemos a la cámara! ¡Tan tan tarään! ¡Tan tan tarään! ¡Gracias!